¡Buenas! El otro día en la calle a un pavito me encontré Con el pelo por el talle y me dijo ¡Adiós Andrés! El otro día en la calle a un pavito me encontré Con el pelo por el talle y me dijo ¡Adiós Andrés! Ahora sí que fue verdad Que no llora porque al rabo No digo si me los cago en honor a la verdad ¿A dónde irán a parar los pavos de pelo largo? Ahora sí que fue verdad Que no llora porque al rabo No digo si me los cago en honor a la verdad ¿A dónde irán a parar los pavos de pelo largo? ¡Llévala! ¡Loca! De aquel cabello tan largo la causa le pregunté Y me dijo ¡Ay Andrés! Si yo lo tenía más largo De aquel cabello tan largo la causa le pregunté Y me dijo ¡Ay Andrés! Si yo lo tenía más largo Ahora sí que fue verdad Que no llora porque al rabo No digo si me los cago en honor a la verdad ¿A dónde irán a parar los pavos de pelo largo? Ahora sí que fue verdad Que no llora porque al rabo No digo si me los cago en honor a la verdad ¿A dónde irán a parar los pavos de pelo largo? ¡Loca! Un pavito me decía cuando estoy dentro de la gente Yo quiero andar todo el día De pan, talones calientes Un pavito me decía cuando estoy dentro de la gente Yo quiero andar todo el día De pan, talones calientes Ahora sí que fue verdad Que no llora porque al rabo No digo si me los cago en honor a la verdad ¿A dónde irán a parar los pavos de pelo largo? Ahora sí que fue verdad Que no llora porque al rabo No digo si me los cago en honor a la verdad ¿A dónde irán a parar los pavos de pelo largo? Los petroleros Gracias por ver el video